Mami mira lo que te he traído, guapa que te parece? te gusta o no? tu para mi yo para ti tu vida, mi vida, mi vida, tu vida entiendes Rob? ese es lo mas bonito para mi tu eres definitivo que quiero huir contigo que quiero que me des hijos a que esperas? gracias